hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal feliz inicio de semana que la estás pasando muy bien hoy te voy a hablar de cómo obtener unos micro chips totalmente práctica prácticamente gratis a un menor precio de lo que cuesta cuál es el truco no hay que hacer trampa ni nada por el estilo el juego te lo regala fíjate estoy en mi cuenta de liga experto por acá estoy con mis dos proyectos por cierto estoy el mender y el fenrir son mis dos proyectos fuertes acá pero me voy a la sección de las bonificaciones del día a día así fíjate por acá abajo no ha jugado esta cuenta para ser sincero jaja pero la voy a mostrar por esto sí fíjate tengo todos estos microchips aquí me dice tipo a tipo de tipo de tipo c tipo b tipo c tipo b tipo a ya que no adivinas hay algunos de estos que son muy buenos y valen la pena fusionarlos para obtener uno de tres a bajo costo si no va a cambiar cuenta rápido para que ustedes vean acá la idea es utilizar el microchip que si funciona gente porque hay uno que si funciona y es extremadamente bueno es extremadamente bueno que es uno de los que yo utilizo y estoy tratando de sacar otro para poder tenerlo en mis cuentas principales si cuál es ese fíjense yo en mis bonificaciones a como ya jugué acá fíjense como ya jugué no tengo ninguno de estos microchips activos pero me voy a ir a la pantalla de drones y yo vacíe un drone de estos un nebula por cierto el nebula es el mejor drone que tú puedes comprar en este momento en la tienda porque te da mucha 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 defensa mender fenrir revenan cualquier robot de estos se va a ver súper súper mejorado con su desempeño con un solo drone de estos ok como como es el truco pinceladas fíjate este microchip tipo f lo regalaron en un pase de batalla totalmente gratis supongamos que lo tienes por allí sin usar te compraste es el nebula que cuesta 6 de a un 6k de a un 6000 de a un y tenemos dos zócalos tipo c y un tipo a vámonos con el tipo c fíjate estos son todos los dólares que yo ya los microchips que ya tengo y estos son los que puedo comprar pero acá hay algo que se llama combinar microchips si fíjate que está acá fíjate como ahí le estoy dando si en esa sección es que nos vamos a ir porque es lo que nos interesa si le voy a dar clic acá yo tenía más ojo quizás tú tienes muchísimos más porque yo ya he ido fusionando si pero me han estado preguntando así que les voy a decir tengo 195 de este y 88 si vamos a ver de 195 me dice mientras la supresión defensa habilidad del drone mientras el efecto supresión está activo en el robot aumenta la potencia de su sistema de defensa joder cuántas veces no te suprimen en batalla este microchip es extremadamente bueno gente extremadamente bueno cuando yo se los digo me da 10 puntos de defensa pero tengo 195 necesito 15 aquí me dice fíjense aquí abajito me dice que necesito acá en la fusión necesito 15 para poder tener uno t2 y para tener uno t3 necesito 10 de los t2 muy sencillo que tengo que hacer tengo que fusionar gente tengo que fusionar esto 15 veces el mismo microchip ojo aquí escogí 15 me va a costar 50 poder funcionarlo me voy a ir con ese me voy a ir con ese lo va a funcionar 10 veces y aquí tengo uno ya me voy otra vez me voy otra vez y aquí lo tengo ya tengo dos me va bien si es poquito aún porque uno t3 cuesta dos mil doscientos cincuenta y este microchip es extremadamente bueno por allí los que son pay to win y no me pueden matar sino entre dos y tres bueno este es uno de esos trucos porque todo el mundo utiliza la supresión y la paralización y bueno cuando me suprimen este me ayuda así los voy a funcionar gente los voy a funcionar todos acá y ustedes me van diciendo en los comentarios si ya sabían este truco si ya lo ponían en práctica no todos sirven para ser sincero si no todos sirven así que bueno los de defensa y ataque son los que te recomiendo hacer esto porque vas a obtener un microchip de tres muy bueno a un bajo precio si muy bajo precio saca la cuenta funcionamos 10 de 10 veces esto por 50 y luego lanzamos una fusión de t2 y nos va a ir súper súper bien más o menos 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 de mil de aún vas a gastar y vas a obtener uno de tres uff ese nivel está muy bueno en verdad bueno aquí ya lo tengo ya me voy a funcionar el último para ser sincero sí para no tener ninguno acá fíjate ok ahí lo tengo ya funcione todos debo tener los 10 y me voy a los t2 ojo de los t2 esta fusión me va a costar 200 anteriormente me gasté como que 500 y son 700 más que baratos y voy a buscar el que tengo supongo que es este que dice 17 si voy a ver qué dice a a ver un guay supresión de fans o súper bien necesito 10 nada más joder necesito 10 y lo voy a funcionar y voy a obtener uno nivel t3 ojo uno nivel t3 por 200 la fusión y ya tengo este gente fíjate me da 45 puntos de defensa vamos a verlo vamos a verlo acá mientras el efecto supresión está activo en el robot aumenta la potencia de su sistema de defensa ojo esto te protege luego hay un tiempo de espera luego te vuelve a proteger la cuestión es que cada vez prácticamente que te van a suprimir que eso sucede muchísimo ojo vas a tener 45 puntos de defensa y no vas a gastar pilas de energía ojo no necesitas esto se acciona solo se acciona solo por eso digo que es la mejor opción free to player si voy a buscarlo y se lo voy a poner al mío si se lo voy a poner mío fíjate aquí lo tengo aquí lo tengo ya tengo un súper microchip de tres totalmente totalmente free to player y me gasté 700 ahora cuánto me costaría comprar uno directamente la tienda aquí me lo dice 2250 lo peor del caso es que yo te aseguro que tú tienes más de estos microchips en tu cuenta porque yo ya fusiones varias veces esto tenía muchísimos para ser sincero tenía muchísimo sí ok lo mismo sucede con los que son tipo a si los que son tipo a sucede lo mismo tú te metes a combinar microchip y aquí vas a tener una lista si yo realmente ya funcionen los míos y pero tengo este fíjate tengo este que es efectos acá me dice añade efecto esto es para un drone que tenga armas y aquí tengo este de 126 y te ayuda a que no te paralicen tanto te supriman etcétera bueno acá no hay nada bueno en mi cuenta así pero esa sería la idea gente obtener un microchip de tres casi casi iba a decir que era la o pero casi que totalmente yo creo que ni la mitad por la tercera parte ojo la tercera parte de lo que cuesta en la tienda y puedes obtener hasta dos porque yo obtuve dos en mi otra cuenta de liga experto pero ya los había fusionado así que bueno ya lo había dejado atrás y si te compras este nebula ya tendrías uno muy bueno acá en el otro espacio te recomiendo este fíjate que se llama on repair unit defense y sería muy bueno este también te lo recomiendo totalmente lo pondría yo aquí totalmente recomendado y bueno en el tipo a si dependiendo de lo que tú tengas y yo lo que tengo aquí es supresor que es el que me gusta y ya tendría un nebula muy pero muy bueno si fíjate un nebula me costó el seis mil de aún les explico todo esto porque algunos en el juego algunos en el juego les está saliendo esta oferta hay gente que no le mete dinero al juego hay gente que sí pero con esta oferta ya se las voy a mostrar a ver si me salió hoy a ver a ver a esta que está acá fíjense por 20 mil de aún por 7 dólares te puedes armar más o menos dos nebula dos nebula te puedes armar comprando los microchips comprando los drones te puedes armar dos nebulas haría falta como que un poquito más para tener todos los microchips sí que sí pero si te puede alcanzar para los dos nebulas si tienes algún microchip ya guardado que puedas fusionar déjame los comentarios si este tipo te ha gustado y nos vemos en un próximo episodio bye bye